¿Qué es la corrupción de la corrupción? 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 A estos mexicanos que luchan contra la corrupción, por la transparencia, contra la impunidad, por la libertad de las ideas, en fin, que tratan asuntos desde luego incómodos para el gobierno mexicano, ahora el gobierno los está viendo como los nuevos enemigos del Estado, decías. Así es, entiendo perfectamente que el gobierno es una institución compleja formada por decenas de miles, cientos de miles de personas y no tenemos muy claro quién haya sido, de dónde haya venido, Pero yo sí siento que quien debe dar una respuesta especialmente es la Secretaría de Gobernación, tanto por sus responsabilidades en seguridad interna, de inteligencia y pues porque dentro del Estado, dentro del territorio nacional ha habido espionaje por parte del gobierno. Yo esperaría una mínima respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación y que a ver cómo procede ya la investigación penal por parte de PGR. Ahora, estos casos no son aislados, apuntan a la existencia de una política de hostigamiento, preguntarías? Pues sí, de hostigamiento, porque en mi caso y en el de Carmen Aristegui, por ejemplo, que se fueron sobre su hijo adolescente, pues va a desestabilizar tu núcleo familiar, el círculo más íntimo en el que ocurre tu vida cotidiana. Y ahí sí ya me parece algo más propio de un gobierno como el de Vladimir Putin, que el de una democracia joven como la que aspiramos a tener en México. Pepe, no es conducente este comportamiento por parte de los organismos de inteligencia del Estado o no sé quién haya sido, pero no está alineado creo que con el país que queremos la enorme mayoría de los mexicanos. Ojalá esos recursos que utilizaron para espiarnos los hubieran dedicado para encontrar a los crímenes contra periodistas, a quien han asesinado a líderes de comunicación en distintas regiones del país, como lo planteaba Carlos Lorete en el mensaje que acabas de presentar. Eso sí son los enemigos de México, eso sí son los enemigos del Estado mexicano, no los periodistas, no los abogados que luchan por fortalecer los derechos humanos. Están profundamente equivocados sobre sus objetivos o como le llaman personas de interés para dedicarle tantos recursos, porque además es un software muy caro, pues para tratar de espiar la cotidianidad de las personas que esta vez fuimos afectadas por el software, Pepe. Pues ustedes los aludidos directamente y a través de ustedes los que eventualmente puedan estar implicados en esta situación, supongo que exigen al gobierno rendición de cuentas. Por supuesto, rendición de cuentas y responsabilidades, porque aquí no estamos hablando nada más que se transparente quiénes son los responsables, sino que además la investigación derive en acusaciones penales, porque se están utilizando recursos del Estado mexicano para violar la intimidad de un grupo de personas que entiendo, pues no es la mayor crisis del país, desgraciadamente en los niveles de violencia, de crimen organizado que estamos viviendo, pues el espionaje se podría considerar casi como una cosa superficial, pero como decía Carlos Lorete, esta es la premisa, la violación de la intimidad para que pudiera llegar a subir de nivel el tipo de amenazas sobre la vida de las personas, y justo creo que es empezarlo a parar aquí y un llamado de atención hacia el gobierno del presidente Peña Nieto para que enfoque sus prioridades sobre cuáles son los verdaderos problemas de México y te aseguro, Pepe, que no representamos una amenaza para la seguridad nacional.